Buenos días, chicas. Hubo una que me dijo, ¿estos calones de la doña te convienen? Esos calones van a acabar conmigo. Dale buenos días, mami. Ahí estoy yo alejando buen pedo. Buenos días, chicas, ¿cómo están ustedes? Estoy bien, extraño mucho. Pero me estoy poniendo astillándome. Astillándome todo el porqué. Ya tú sabes, esa mujer después me dice, ¿usted no ha grabado? Sí, cuando me pide el cuarto, yo le digo, no, ¿usted no ha grabado? Y entonces tengo que ponerme en eso, pero ya... Ya que va a ir disponible. Muchacha, espérate, mami. Dígame si yo tengo razón o no. Cuando yo cobro mi chelito, mis dos trepecitos de YouTube, ella quiere que le den. Y si ella no graba, yo no tengo que darle, ¿verdad que no? No, no, ella tiene que grabar. Entonces yo le digo a ella, si tú no quieres salir los videos, ¿no? Y ustedes pidiéndola. Entonces como ella me chantajea cuando salimos de compra, así le hago yo a ella. Es que yo, mejor muerta que sencilla, yo estuve de greña, fea. En mi casa está todavía, porque quiero montar los televisores y no ha podido, pero eso viene, yo lo voy a montar. Y más uno que me regalaron, que estoy loca con ese televisor. Que es el que yo voy a poner en el cuarto de la costura. Ella pasa mayor tiempo en el cuarto de la costura. No, es que yo me regalaron, yo lo voy a poner en el cuarto de la costura. Eso es lo que yo digo. No, es mi cuarto, mi amor. Ay, entonces el otro es en la visada. Sí, porque este tiene un buen control, el otro está todo, tiene control. No lo va a quedarse, que se fue Maroni, que te lo regaló. No, yo no lo estoy a quedarse. Maroni lo va a ver, si tú lo estás quedarseando por el de Marfi. Mar, mi amor, no, tú sabes que Marfi no quiere quedarme. Mira, mi amor, tú sabes que no. Yo estoy loca, pues ya Maroncito me ha atrevido. Ay, 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 por llamar a cuña para mostrarle, pero ella no se atreve para que no piensen que es por la estufa. ¿Ustedes cuál es el cuento que le dicen? Muchachos, déjenme mostrarle cómo ve el apartamento de mami, hay muchas cosas que todavía, porque yo veo que ahí tú no has arreglado bien. No, pero... Déjenme mostrarle, espérense. Miren, muchachas, todavía porque aquí que va la estufita, y eso mami, que quedó aquí. Pero no me eches eso ahí. Sí, porque... Miren, miren, esta es la cocina. Mami, yo tengo las cositas de montar esto. Que no hay que clavar. Lo de montar el estrerito. ¿Estás acuerdan de estos estreritos? Yo tengo uno allá. Lo vamos a poner por aquí. Entonces, miren, muchacha. Ya ella más o menos, mami, pero ella decía aguacate. ¿Qué fue lo que le pasó? Que lo dejé allá. Miren, chicas, dígame para qué es esto. Si esto va en las paredes, o va con el plazo. Son unos cuadros, chicas. De esos fueron tres. Yo le he dado a mami. Eso yo quiero saber. Mami, eso va así, miren, miren. Eso va así en las paredes. Tú no ves que tiene las cositas. Esos son unos cuadritos. Ah, pues yo voy a comprar unas cositas, porque mira dónde que yo lo quiero. Ah, mira dónde que ella lo quiere. ¿Tú lo quieres poner ahí? Mira, te habían ido bien los tres que yo tengo, pero no, yo no te voy a ver el otro. Dame el otro. No, no, señor, reprenda. Ya, pues sigue. Entonces, seguimos. No le muestre mi cama, amiga, pues sigue. Claro que sí. Miren, muchacha. Miren cómo va, le estoy diciendo que esos velitos se las di yo, que ustedes saben que yo le dije que yo soy amante de esas velitas. Pero yo le voy a comprar los veloncitos que llegan como hasta aquí. Y unos candelabros para esto. Porque miranda ya los tiene puestos y eso no va ahí. Miren, así va la casa. Yo ya le puse el cortinaje. ¿Se acuerdan que esa cortina yo la tenía en mi casa? Hace mucho. Y así va. Mami, lo único que... Porque esos cojines... Pero diles que son las cortinas. Diles quién son. Son tuyas. Y la que yo voy a poner ahora. Yo les dije que son tuyas y tú me las prestaste. Mami, mira, esos cojines rosados, ¿qué fue? Esos son los cojines. No tienen el vestido todavía. Porro, porque yo no lo he hecho porque los guasas hay blancos. Esos son los cojines, mira, lo que se ve. Ah, por eso, porque yo te iba a decir, mami, cambia esos dos cojines. No, no, es que están por ahí. Yo no los he puesto todavía. Estos son de los míos, miren, que se los traje. Mire, esa tela es mía. Déjenme mostrarles, muchachas. Este es el cuarto de la costura. Ustedes ustedes lo vieron, el cuarto. Esto yo no lo he arreglado, esto. Esto aquí yo no lo he arreglado. Sí, me parece. Pero, esto, ay, ay, por un chin y me cae en un pie. Miren, eso no estaba armado. No. Me iba a caer en el pie. Déjame, espérese, déjenme poner esto allí. Yo ando con gorrita hoy, muchachas, porque aquí tengo un tratamiento puesto. Voy para el salón, después de comida. Bueno, después del mediodía, para que me entiendan. Entonces, ahora mismo, ustedes me ven que yo ando conmigo. Ese es el bolsito de la pelea. Que yo le agradezco tanto a mamá Lili, que ella me ha mandado ese bolsito. Ah, chicas, esto es que yo estaba lavando ayer. Miren, muchachas, esto, esto fue una tela que yo compré, para dos cojincitos, pero esto va para mi cama. Y, déjame decirte, que las cortinas que me apretaste, cuando la puse, la puse delante con esto, eso se ve, bello. La mostarda. Esa me la dio Ramona, tía Ramona. Ah, que por cierto, mami. Yo quiero que tú me le saques una cosa, tía Ramona, de lo que hay allá. Sí. Un vestido, y una cosa que me le saques. Pues sí, miren, muchachas, entonces con esto, voy a hacer dos cojincitos. Que para eso es este. ¿Anda está detrás? Ah, no, déjame ver si te da un parador. No, por eso vine, porque si no dan, compra la tela de atrás, que nada más tú me le hagan. No, yo tanto. No, mira aquí, mira cómo está. Porque de ese, de aquel tamaño. De aquel tamaño. Tú eres la modista o soy yo. Ah, no, perdón. Muñeca. Y estas chicas, yo las compré en la capital hace mucho, y las tenía guardadas. Miren, qué belleza. Esto es para una tábana, para mi cama. Pero eso lo da. Sí. Esa da. Y miren esta, y esta sí es una tela buena. Mami, ¿tú sabes dónde yo compré? Ahí está en el diamante, baratísima. ¿Y para qué es eso? Para sábana. ¿Otra sábana? Sí. Déjame. Esta es mucha, porque esta yo quiero, las dos fundas de almohada, o dos cojines. Miren, muchachas, miren la de este lado, miren. El color es precioso. Cállate, cógeme la esquina, cógeme la esquina. Mira, mami. Porque yo le pregunté a una mujer que había llanto, ¿cuánto tiene esto? Yo no me acuerdo, pero yo le pregunté. Mira. No sale la dos tapepunda, usted puede salir lo cojines. Los dos cojines. Porque yo te voy a... O por lo menos dejar, dejar para la orilla de la funda de almohada. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Cali. Espérense, muchachas, que yo ya fui a medir a la de ella. Mami, espérense. Espérense, yo ya le grabo ahora. Sí. Muchachas, el día de hoy no hay lugar aquí. Ya terminé de negociar con mami. Mírenla ya. Esa... no me engañes. Porque ya yo le estaba pidiendo un adelanto y no lo dio. Oye, pero porque eso es lo que me chilla, porque qué? Sin gasolina los carros no coaginan. A mí hay que... Oye, muchachas, le dije, oye, ame esa sabana y eso cojines. O si no, no hay cuarto para ti. Y una vez me dijo, dame algo. A la tía, mami, yo lo tengo. ¿Puede? Sí. Fue porque vio que yo voy para la pulga, pero no. Si ella viene con un arranca ahí, no voy a decir lo otro. Esto, como dice mi mamá, ella viene con un arranca. Entonces, vamos a negociar. Y yo dije, bueno, aquí se me hizo el día. Oye, yo dije, bueno, yo estoy limpia. Hoy estoy limpia yo. Entonces, yo dije, bueno, se me arregló el día cuando iba resumiendo. Uh, 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 uh. Yo dije, bueno, no hay money. Mi mamá va a negociar, y yo me amo. Ella entró en negocio. Miren chica, y se me fue. Se me fue, justo hasta me sentía aquí en la, en la becerora. ¿Por qué? Dígame usted. Dígame usted, si yo no tengo razón. No, ¿verdad? Porque cuando usted llega a un sitio, y dice que va a negociar, porque usted está preparada para ese negocio. Bueno. No te apure. Vamos a deshacer el negocio entonces, que tú quieres una alfombra. Ella quiere una alfombra para eso ahí, mire. Sí, porque la que tenía arriba no me pega. No, pero yo negocio, lo que tiene que, pues, y va a purgar, oye, va a la purga ella, y dice que no tiene cuarto, y va para la purga. Vale. Yo tengo unos besitos ahí, pero es que yo tengo que poner mi decoración de otoño, y necesito un caminito para la mesa, y yo no voy a dar 900 pesos, en la tienda por un caminito. No, yo voy para la purga, o con caminito de 200 pesos. Déjame mandarle saludos a Omar Ovi. ¿A qué? Mi amor, te amo. Es recordándole la estufa. Mentira, mentira. Mentira, mi hijo, no te quedas. Así es que ella tira puya cuando le ofrecen algo. Oigan, chica, Maromi, ya lo que quiere es dañar mi negocio, oye, mami, espérate, para que te esté mansa, y como este video, Maromi no lo va a ver. Él me dijo que en esta semana, te manda la estufa, me dijo anoche. Me dijo, pues no le diga nada, Ander, y Maromi ya se lo dije, porque... Dile a Rosa que tú eres loca. Rosa, estoy loca. Maromi, oiga, muchacha, déjeme contarle esto. Maromi, cuando le va a dar algo, va y me dice, mira, eh, mana, eh, ¿tú crees que mami necesite esto? Que yo quiero hacer. Ah, sí, 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 mana, no le diga nada. Mi cabrón, no le diga nada, que tú no te aguantas. Y después me llama y dice, mi cabrón, y le dijiste, le dijiste, ahí me está tirando por tele, ¿eh? Déjame hacerle un puente a ti, amiga. Sabe que ella empieza a mandar el mensajito, y a tirarle a Rosa, llamar a mi, ¿sabe qué fue que yo le dije? Oiga, chica, te voy a hacer un puente. Ay, me estoy ahogando. Ay, mami, toma, que voy a beber agua, espérate. Oye, los otros días me dice él. Espérate, déjame conmigo. Mami, no estaba grabando. Bueno, y hazle el cuento, no estaba grabando. Hazle el cuento. Miren, chica, los otros días me llama él. Barobi, Barobi. Y me dice, mamá, bendición, mi yo, te bendiga, mi niño, qué sé yo, qué, ya tú sabes, yo con una labia. Me dice, le puse algo ahí, aunque sea para el café. Digo yo, ajá, digo, mamá, tome pusiste, porque estoy desesperado. Le puse mil pesos, pero mentira, no fue mil pesos que me puso. Fue el mamá. Entonces me digo yo, ay, Dios, yo entendí 30 mil. Dice, Juan, Juan, pues, ahí trae a la visa, mire, mamá, y le voy a decir una cosa. Si yo no fuera cristiano y jugar el loto, ni que yo me sacara el loto, le doy a usted, tú esa cantidad junto, y yo, ay, hijo, pero no me deprima así. ¿Y por qué? Dicían, porque usted se va para la purga. Ay, usted, usted es un muy mala administradora. Yo le voy dando así como usted va necesitando. Digo yo, ay, Dios mío, pero no me deprima así. Déjeme, mami, yo me tengo que ir, déjeme decirle algo. Lo que pasa es que mi hermano es, eh, él es muy administrador de lo de él, de su dinero. Mi hermano es muy administrador, es algo que yo admiro mucho de él. Y él sabe que mami y yo somos locas con la purga, entonces él, si le va a dar, no le da mucho junto, mejor se lo chelea, usted lo tenga ahí para ella. Pero yo le digo a él que ese, ese es mi, mi hobby, aunque sea ir a la purga, mirar, porque yo vivo sola, yo no ando a fiesta, yo no salgo. Entonces, yo cuando me siento aburrida. Mami, Cleo, Cleo es mi abuela, Cleo ella le dice a los hijos, que su hobby es jugar a la lotería y la placería. Exactamente. El joven, el joven de mami, dice a purga. A la purga. Óyeme, la mi mamá, mi mamá tumba a esta hora y te hace entre una mecedora, pam, pam, pam. Digo, mamá, ¿qué usted hace? Ay, déjenme tranquila, juzgando mi número. Cuando quiera, perdí, y yo, y usted ve, si se lo había bebido de leche o algo, no se metan, que yo no hago nada, eso es lo que a mí me gusta, eso es mi hobby. Ella se hace, mire, pero hace una lista. Juega los 100 números de la lotería. Oigan, pero de a tres pesitos, yo no sé que lo que ustedes, allá ya aman pesos, porque allá un peso, es mucho. Allá donde? No, en Estados Unidos un peso son centavo de dólar. Ajá, aquí, aquí es un peso. Un peso aquí, nada más va para una menta, un chicle. Sí. A un chicle, da un peso aquí. Y ella lo juega, hasta 20 números, todito día a peso. Y yo, mamá, ¿y qué usted hace? Digo, yo pon una, usted juega un número de un peso, y se me sacó 150 pesos. Ajá, 150 pesos. Si ella juega un peso, ¿qué es 150 pesos? Son tres dólares. Tres dólares. Ayer una muchacha me corrió y me dijo que 20 dólares eran 800 pesos. No, amor. El dólar aquí, aquí está, a 49.60. Hace tres días yo cambié unos dólares, estaba así, a 49.60. Lo único que hay día que baja, se pone a 49.50. Hay veces que está a 49.25. Pero también depende de la casa de cambio, donde mejor está el dólar, que siempre está como más jugosito, en Caribe Pre. Sí, mami, ya yo me voy. Sí, pues sí, mi mami, así, los otros días, ah, Marobi, me dijo, mamá, di que, y tú le vas a mandar mensaje por ahí a Marobi. No, pero para que la chica lo oya por lo que ella dijo. Eh, ya que, oiga, una vieja que no camina, ya que no me invitaron, mándenme los últimos detalles de la boda. Sí, todo, en video, se los mando, y yo, mamá, usted no podía caminar, y dice, ay, pero esos dos niños míos, tan lindos que son, pero, cuáles es más viejos, dígame, cuáles es más viejos. Ella no sabía cuál era el que se casaba de los dos. Sí, pues ya tiene 97 años, cuáles es más, porque más lindo, es más grande, pero ellos son los dos, son bellos, digo yo, que ya saben por qué lo dijo, porque la debilidad de mami es grande. Déjenme irme, muchachas, que no puedo seguir haciendo cuentos. Son las 10 de la mañana, voy de pulga, y tengo que venir a cocinar. No vemos ahorita, más. Si no hay lupa, tú costé. Óyeme, que la cosa está ahí sin licuar. Ah, la cereza, mami, yo lo licuado, ya tengo yo una olla así de cereza. yo le cuento, oye, mi viejo, nosotros bienvenidas, empréndame un colador, el colador de leche. Digo, ese día que no me desquería, el colador se lo empréso, pues yo me mudé, yo viviendo ya me mudé, anoche cuando yo digo, ay, mi madre, pero verdad, son hijas, el colador de leche. Pero yo, oye, Ney, ojo, pero ya dónde tú me dejaste el colador? Dice, era para sacar una paja, ay, 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 ya tengo más en una varilla de locoño, ¿tú sabes lo que es? Mira, muchacha, aquí no me trajo, aquí no me trajo, mami, me fui, aquí no me trajo una funda, pero una funda de cereza, de donde él está trabajando, porque él está trabajando por un campo, y yo como mami no tiene estufa, yo la herví toda, y le traje, un videíto amarado, y yo lo que no me acuerdo si se lo mande, pero yo se lo firmo ahora, pues sí, muchacha, y yo, eh, le traje a mami cereza, pero allá tengo yo una olla por licuar, déjenme, ah, miren, ahí es que está donde se ponen las lavadoras, esa es la lavadora de la otra vecina, esa es la lavadora de mami, y de este lado, déjenme, déjenme mostrar, de este lado, está el lavadero, y ahí para atender las ropas, y de ese lado, ahí hay un solar que es el mismo dueño de esto, y él lo está preparando para todo eso, porque están trabajando todavía, bueno muchachas, yo las dejo, que ya me tengo que, un besito, ¿qué es ese? ¿qué es verdad? o traeme otro chín, pero no tanta, para ser un jugo, para ser un dulce, para ser un jugo, y las zoas, escucha un tuyo, ¿quién es cristiano? ¡S Umm! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ya son la... 10 de la noche No había podido grabarle más Mire Le está ahí Escuchando alabanza Déjenme Papi, bájalo un chip Para que no salga en el video Yo ahora voy a Colarle un cafecito aquí, ¿no? Y tengo que fregar esto Tengo que fregarlo Miren muchacha Ese cardero Hace mucho una suscriptora me dijo que Le dijera como Yo ponía blanco mis carderos Y dejé que este se pusiera así Para decir, ahora se me ha hecho tan pesado Ok, ahora sí Ya voy a poner el cafecito Les decía Que yo hace mucho tiempo Que quiero cambiar los calderos Y dije, si Si brillo ese, sé que no lo voy a cambiar Lo voy a dejar ahí Pero lo dejé poner así Dice que para hacer ese video Y se me hace pesado Ahora Ponerme a brillarlo Estoy poniendo un cafecito aquí, ¿no? Amor, tú sabes que esta greca coge más Que la que teníamos Sí, es decir que esta greca droga Se ve más pequeñita Pero Sí, se ve más pequeña Tenemos greca nueva Pero coge Estos juguitos de cereza Me estaba debiendo Coge mucho más Porque yo Porque yo Le eché la medida Que yo Déjenme ver Ay, yo boté la caja muchacha Si no le había dicho De cuánta taza es esta Y déjenme mostrarle Esta es la cuchara Miren Que yo utilizo Para medir La otra greca Que yo tenía Yo le echaba Dos cucharadas De esta Y un poquito Y esto es Una cucharada Pero yo lo medía Con esta Bien llena Y Yo hice eso Con esta Le puse la misma cantidad De agua Que es hasta aquí Hasta el puntico Este tornillo Y le eché Dos cucharadas Y el café Me quedó Un agua La gente Que le gustan Los cafés Aguado Perfecto A nosotros No A nosotros Nos gusta El café No fuerte Pero al punto Y yo sé Que muchas Extrañarán Que nosotros Estemos bebiendo Café A esta hora Pero yo Es una costumbre Aquí en mi casa De nosotros Beber café De noche Balfi Mira Él no quiere saber De que le den café En otra taza Que no sea esa Y yo me lo voy a beber En esta Para estrenarla Ana mira Esto fue un regalito De mi suscriptora Ana Esa taza Está preciosa Miren Está muy linda Dice You are Love Tú eres mi amor ¿Verdad? Sí You are Eso que está aquí No entiendo Esto que está aquí No es que No sepa Lo que dice Sino que No entiendo La escritura Pero Es así Como tú eres Mi amor Ahí sí Este es el cargador Del celular Ustedes ven aquí No hay allá Costadito De milagro Y no temí Que hay Con él No también Que hay Mira los detalles Ven acá Ven acá ¿Qué es lo que tú Estás buscando En la lavadora? Mira papi Ahorita le comes Todos los alambres A la lavadora Ven acá Vean de papi Ve que te va a dar Una pela ¿Qué tú estabas haciendo? Mira no hay azúcar Mi café sale con carne Muchachas Miren Lleno de hormiguitas Bobas Pero yo se las dejo Miren muchachas Ustedes saben Ay Dios Yo creo que este abuelo Va a quedar muy largo O muy corto Porque yo no le grabé Mucho Pero hablé tanto Con mami Y bochinchamos Tanto Eso fue lo único Que yo le grabé Y después de eso Yo no pude grabarle más Porque aquí no había Luz en la casa Hoy era que yo iba A hacer el video Hoy era que yo iba A hacer el video Muchacha De cómo yo iba A hacer las florecitas Pero no había luz Y necesito luz Para grabar Entonces Por eso no lo grabé No pude hacer nada Lo que hice Fue que me acosté En la tarde Y dormí Miren cómo me mojé Dormí como una Degaritada Bueno Pues cuando me levanté Ya había luz Y eso Me puse aquí A arreglar mi casa Porque tenía un desorden Bueno Todavía queda ropa Ahí como pueden ver Miren Ahí donde está aquí No ha acostado Ven que todavía queda ropa Encima del mueble Ay Dios Le eché Papi Te le echó crema El tuyo Eh ¿Qué les decía? Ah muchachas Que después que me bebe Este café Le voy a decir ahora Pérense Que ya el café Seguro Miren Después que me bebe Este café Nos vamos a sentar ahí En la mesa Para yo enseñarle Unas cositas Que yo he comprado Para darle un cambiecito De otoño A la casa Eh Le voy a mostrar Lo que hoy Lo que conseguí En la purga Las dos cositas Que compré Fueron solo dos Compré una toallita De otoño Y un caminito Pero le voy a enseñar Otras cositas Que yo he estado comprando Eh Porque yo no voy a hacer Video de que de compra Ay De que video de compra De otoño No Se lo voy a mostrar Aquí en este vlog Para todas las que le gustan Porque sé que hay Muchas suscriptoras mías Que le gustan Hay algunas que solo Le gustan los vlogs Pero yo sé que hay muchas Y los hombres Los hombres que me ven Solo le gustan los vlogs Y el bochinche con mami Pero Eh Yo sé que hay muchas Que le gustan mucho Las cosas de decoración Y todo eso Y a mi me encanta Muchachas A mi me encanta Y yo se los quiero mostrar Nos vamos a sentar ahora Voy a darle el cafecito A papi Y me siento con ustedes Hablamos un ratico Decidí mostrarle Aquí en este vlog Muchachas Porque Son poquitas cosas Y no quiero hacer un video De que hay De compra Así No La verdad Que muchas de las cosas Que voy a utilizar En la decoración De la casa O los cambios Que le voy a dar Porque me dije Que hay Que la voy a decorar No La mayoría de las cosas Son cosas que me han regalado Pero Ustedes saben Que yo les dije Que yo no iba a estar Mostrando en el canal Las cosas que me regalaran No porque Eh Como les digo Yo no quiero que las personas Que me las regalen Se sientan mal Pero es que aparecen Tanta gente Venenosa Envidiosa Ustedes saben Como ustedes saben Por los comentarios Que me dejaron Una vez Entonces No No quiero muchachas Yo estoy super agradecida Y contenta Porque me regalaron Cosas tan lindas Me han regalado Pero no quiero Miren chicas Lo primero que les voy a mostrar Es esto Porque esto me dejó Me dejó muerta Miren ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan que les dije Esta mañana Que iba a parar Para la purga? Miren El caminito Que encontré Para ponerlo En el comedor Miren Que cosa Tan bella Este está precioso Y no quieran Ustedes saber Y está Nuevecito Nuevecito Y no quieran Ustedes saber Esto me costó Solo Doscientos pesos Yo se lo dije Que lo iba a encontrar Así Doscientos pesos Pero no solo Encontré eso Estoy hablando Un poquito bajito Porque ya sabe De que no está costado Sino que también Encontré esto Miren Aquí tiene una calabaza Esto es una toallita Para la cocina Y aquí tiene el precio Esto costaba Déjenme ver Trece dólares En Kohl's Imagino que era Michael Kohl's O algo así No sé Bueno Ahí dice que eran Trece dólares Mirenla aquí Está preciosa Venían dos Dos Pero ellos La venden individual Yo las despegué Y me imagino Que ese precio Era por las dos toallitas Y estas solo Me costó Setenta y cinco pesos Que las muchachas Siempre me dicen Que les diga El equivalente En En dólares Y setenta y cinco Pesos Viene siendo Como un dólar Veinticinco Sí Como un dólar Un dolar Y algo Y esta Viene costando Lo que serían Como cuatro dólares O tres dólares Setenta y cinco Esta Este El caminito Otra de las cosas Que compré Muchacha Fue esto Y esto lo compré Le voy a mostrar Otra cosa que compré En esta misma tienda Esto fue cuando yo fui Para la boda El día El día que fui con mami A comprar las zapatillas De mami Entré a esta tienda Y esto me costó Habían tantas bellezas Muchachas Tantas bellezas A mí me dolió Ese día Que me hayan robado Mi cartera Con mi tarjetito Mi cosa Bueno La cuestión Porque esto Es como Popurrí Huele muy rico Para uno Echarlo en un jarrón O algo Está precioso Y Yo lo que estaba pensando Era No sé Si lo ponga aquí Para ponerlo En el centro De la mesa Con unas Con unas Calabazas Que me regalaron No las que me mandó Lisa Las chiquitas Sino otras Como de metal Me regalaron Bien linda Y yo la quiero poner En el comedor Entonces no sé Si lo voy a poner aquí Si lo voy a echar En un jarrón Todavía lo estoy pensando Porque esto Esto también A mí me tiene loca Y este También yo lo compré En la sirena Y este me costó Baratísimo 185 pesos Si mal no recuerdo Compré este Que ya yo se lo mostré A ustedes En otro En otro Video Creo que fue en un video En vivo Que se lo mostré Y chica Esto lo compré En En la Rosario En Encajes La Rosario Esa es la tienda Que trae detrás De la Gran Vía Y otra cosa Que compré ahí Fue Estos ramos Mírenlo aquí Estos ramos Que compré Que lo que a mí me gustó Fueron las bolitas Lo que no me gusta Es esto El tallo verde No me gusta No sé Si le de otro toque Si le pegue Esto me costó 95 pesos Este tallo Cada uno 95 pesos Si aquí son muy caros Mujeres Muy caros 95 pesos Y la verdad La verdad que no sé Si voy a despegar Las bolitas Porque era para hacer Un arreglo Pero no un arreglo Así Tan largo Sino para un arreglito Pequeño Para la cocina Porque sentí Que como mi cocina Tiene mucho negro Y blanco Al este color Ser un poco vivo Si va a destacar Más ahí Entonces Otra de las cosas Que compré Fue esto Que esto Le llaman Como rafia Es más o menos Así como le llaman Así mismo Rafia natural Este es el nombre De esto Y yo lo compré Para ponérselo Darle un toque Diferente a mis Candelabros Y también a un adorno Que voy a estar Haciendo para poner En la puerta Y entonces Para eso compré Esto Que ya ustedes Van a ver Ese DIY De ese adorno Para la puerta Lo van a ver Este viernes En el canal Otra de las cosas Que compré Que esto No es de otoño Pero lo compré En estos días Fue esta cajita Y después Que yo la compré Muchachas Entonces llegaron Cajitas Que eran de otoño Pero Como quiera Miren Yo tengo cosas Ahí guardadas Como quiera Esta cajita Va para mi cuarto Aunque en sí Cuando yo la compré Fue para ponerla En La mesa Que tengo aquí Que nunca sé Como eso se llama Pero es como Si fuera una credenza Una mesa auxiliar La que tengo ahí Como si fuera una repisa Que no es repisa Entonces Yo compré Eso Porque Esa mesa Tiene como Diferentes Tiene cuatro compartimentos Y yo quería poner ahí Cajas Para así Uno utilizarla Para guardar Cosas O papeles O cositas así Que uno no tenga Pero en sí Creo que Esta caja Voy a comprar Domás La voy a poner En mi gavetero Debajo Voy a poner tres Iguales Porque ustedes saben Que mi cuarto Me gusta con estos tonos Y otra Otra de las cositas Que compré Fue esto Que lo compré En la tiendecita Solo a diez Y este farolito A mí me encantó Yo andaba buscando Uno grande Pero no encontré Y dije Bueno Él me va a dar la talla Para lo que yo lo quiero Lo único es que Había de este color No me recuerdo El otro color Pero era un color Como muy vibrante Bueno Ustedes están viendo El color de este Que es un verde vibrante Y yo lo que creo Es que yo lo voy a pintar De blanco Lo voy a pintar Junto con otras cosas Y otra cosa Que Otra cosa Que le voy a mostrar Es esto Que lo compré También en la sirena En un especial Y la verdad Es que ahorita Yo estaba pensando Yo lo tenía guardado Esto Y Un jarrón para flores Que es el que tengo En el área del café Que ustedes lo vieron Cuando yo hice La decoración Del área del café Que la que no lo han visto Se lo voy a dejar por aquí Ese 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 jarrón Y esto Yo lo compré En la sirena También Que estaban en especial Pero yo no me recuerdo Si yo se lo había mostrado La cuestión es que Hace mucho tiempo Yo quería esto Y Esto viene Con otra botellita De esta misma Más pequeña Y la verdad Es que esto Yo lo estaba Lo estoy guardando Porque Yo quiero arreglar Mi baño Que yo sé Que muchísimas Me han preguntado Ay Que les muestra Mi baño Y yo decía Que Miren muchacha Lo que pasa Es que mi baño Está en reparación La dueña de la casa Me dijo Que le va a arreglar Unas cosas Hasta que no la arregle Ustedes no van a ver Mi baño Pero si esto Yo lo estaba comprando Para eso Lo estoy comprando Para eso Para el baño Otra cosa chicas Que les voy a mostrar Es este portarretrato Que es en dorado Miren Es precioso Yo creo que ahí No se ve bien Como es Este portarretrato Yo lo vi un día En la sirena Y a mi me encantó Ustedes No me compres La sirena A mi me encantó Pero yo me encontraba Que eso era demasiado Caro Lo que costaba Y nada Que hice Que esperé El especial Lo esperé Que estaba en especial Y solo me costó Creo que 125 pesos Pero esto costaba Casi 300 pesos O no Más de 300 pesos Y yo lo compré En 125 pesos Esta marca La Concepts Se lo voy a dejar por aquí Es una marca Que la sirena Es una marca Como de adornos Del hogar Que la sirena tiene Que siempre trae De esa marca Y las cosas De esa marca Son tan bonitas Tan bonitas Y otra de las cositas Que les voy a mostrar Es este jarroncito Que ya lo tengo ahí En el centro De la mesita Y le puse Estas florecitas Pero esto a mi me encantó Miren También lo compré En especial En la sirena Porque esto Contaba 300 Y pico de peso Y yo lo compré A mitad de precio Yo aprovecho Para comprar Miren Ahora mismo Muchachas Que ya va a entrar Ahora El A finales De septiembre A finales De septiembre Ya ellos Empiezan a poner Hay algunos especiales Pero ellos Empiezan a poner Muchísimos más especiales Porque el primero De octubre Del primero Del día primero Al día dos de octubre La sirena Cambia toda la decoración Y entra la decoración Navideña En el mes de octubre Entonces ellos Ponen muchos especiales Para vaciar almacén Y todo eso Y ustedes saben Que ya para el año Que vienen Vienen nuevas Se paró el celular Para el año Que viene Llegan nuevas Tendencias de decoración Entonces ahí es que Ustedes tienen que aprovechar Para comprar Lo que es Sus adornos Bueno muchachas Esto ha sido Todo por este video En este video Yo le iba a dejar A dar unos saludos Que lo tengo ahí anotado Y una felicitación Este cumpleaños Pero le pido Mil excusas Chicas Pero es que El celular está lleno Y no le puedo dar Los saludos ahora Pero le prometo Que en el próximo video Van a tener Sus saluditos Sus besitos Y su cumpleaños Feliz Para lo que es Cumpleaños Nos vemos Hasta la próxima Mil bendiciones Para todas Y gracias por estar En un vlog Más conmigo Ustedes saben Que la quiero Un paquete Muchísimas gracias Gracias